La semana pasada, 17 valientes concursantes nos mostraron todo su talento en la primera gala y dejaron su corazón en el escenario solo para obtener un lugar en esta desafiante competencia. Las emociones estaban al máximo y nuestro jurado no dio tregua. Me faltó en la voz, me faltó en la actitud, me faltó en el parecido. Discúlpeme, comadre, pero no estoy de acuerdo con usted. Nada más le recuerdo que el programa es de imitaciones. Bueno, nada más le recuerdo. ¡No peleyes! ¡No peleyes! Un duelo se vivió en el escenario, Roxette y Lizaret. Entre las dos Shakiras solo había un lugar para una. La Shakira que sí se llama es... Es Roxette. Luego de la batalla, Roxette ganó el derecho de llamarse Shakira. Y Lizaret fue la primera eliminada de la noche. Luego de las presentaciones, los nervios y la tensión se apoderaron de nuestros concursantes. Pero una vez más, alguien debía ser eliminado. El concursante que sí se llama es... Talía. Entre lágrimas, dolor, sudor y disciplina, los 15 participantes restantes se han preparado para un nuevo desafío. Ahora, empieza la segunda gala de Yo Me Llamo. 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 Muy buenas noches y bienvenidos. Yo me llamo. Yo me llamo. Gaby Espino. Hoy, 15 concursantes tendrán que dejar cuerpo y alma en este escenario. Porque al final de la noche, dos serán nominados a abandonar la competencia por el jurado. Pero usted, al finalizar el programa con su voto, podrá salvar a su favorito para que permanezca en la competencia. Ustedes son quienes deciden quién se queda y quién se va de Yo Me Llamo. Como siempre, quiero darles la bienvenida a nuestro jurado, la estrella de 12 corazones, Penélope Menchaca. El ídolo de masas, Lupillo Rivera. Y la gran imitadora, Samia. Además del jurado, nos acompañan nuestros tres profesores. El instructor de canto, Claudio Corsi, autor y compositor nominado al Emmy y al Grammy. Dani Lugo, nuestro instructor de baile, coreógrafo de artistas como Luis Fonsi y Don Omar. Y por último, nuestro coach de imitación, Martín Ruso, el hombre de las mil voces. También le damos la bienvenida a Alessandra Villegas, quien se encuentra en nuestra sala VIP, acompañada de alguien que quiso venir a darnos una gran sorpresa. Alessandra, buenas noches. Amigos, tengo el placer de que me acompañe uno de los grandes de la música regional mexicana, nueve semanas consecutivas en el top ten de Billboard a la música mexicana, Roberto Tapia. Bendito Dios. ¿Cómo estás, mi hija? Pues muy contento de estar aquí. Y también me hacen el honor de ser el invitado principal para esta segunda semana. Y pues feliz, feliz. Te has encontrado con varios de los tuyos, uno de ellos Gerardo Ortiz. ¿Qué opinas? ¿Se parece o no se parece? Sí, tiene muy parecido, la verdad. Ahorita vamos a escucharlo cantar. Y también por ahí estuve escuchando Cool Iglesias. Ey, 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 no digan más nada. ¿Vas a cantar esta noche qué? Dinos rapidito. Mirando al cielo. No se lo pierdan, no se muevan de ahí, porque yo me llamo Roberto Tapia. ¡Vonos! Gracias, Alessandra. Gracias, Roberto Tapia, por acompañarnos esta noche. Como ya sabemos, el ganador de esta competencia obtendrá un gran premio valorado en 100 mil dólares en asociación con T-Mobile. Además, les recuerdo que hoy dos de nuestros concursantes serán nominados a abandonar la competencia por nuestro jurado. Solo usted, con su voto, al finalizar la competencia, podrá salvar a su favorito para que permanezca aquí, en Yo Me Llamo. Ahora sí, damos inicio a nuestra segunda gala. Y lo hacemos con Arquímedes González, nuestro Ricky Martin. Él recibió la tarea de parte de Penélope de bajar unos kilitos de más. Y por si esto fuera poco, tuvo que aprender también a bailar flamenco para interpretar el tema jaleo. Estos fueron sus ensayos. Veamos. Hay que recordar el abdomen y el cuerpo de Ricky Martin. Hay que irle bajando a los tacos. Hola, Arquímedes. Mucho verte otra vez. Te veo más delgado, ¿eh? ¿En serio? ¿Cómo te va con tu...? Bueno, y la verdad que estoy viendo que estás bajando de peso, ¿eh? He bajado ya cuatro libras. Estoy dándoles fuertes para convencer a los jueces y convertirme en Ricky Martin. Yo me llamo Ricky Martin. Mil y una días ya pasé, muchos corazones me robé, siete maravillas pude ver, y solo tu leyenda se escribió en mi pie. Atrapado, moribundo, con esas ganas de bailar contigo. No te detengas con mis quibes de cate de hogar, porque esta noche tú serás mío. Dame jaleo, léolio, 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 léolio. Hypnotize me by the gypsy moon, cause for one night you will be mine. Dame jaleo. Atrapado, moribundo, con esas ganas de bailar contigo. Dame jaleo, léolio, 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 léolio. Ay, déjate llevar por mí esta noche. Tú serás mía. Jaleo, leo, 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 leo. Una lleno será mi testigo. Dame jaleo. Dame jaleo, dame jaleo, jaleo, dame jaleo, dame jaleo, dame jaleo, jaleo, dame jaleo. ¡Dame jaleo! ¡Woo! Muchas gracias. ¡Wow! ¡Un aplauso! ¡Qué maravilla nuestro Ricky Martin! ¡Wow! ¡Felicidades! Muchas gracias. Oye, yo no sé en dónde sudas más, ¿en el gimnasio o aquí? Presentándote en este escenario. Aquí, me gusta, me gusta sudar aquí. Impresionante. Bueno, vamos a ver qué dice el jurado Penélope. Pues sí, ya vi que le andas sudando muchacho, me da gusto. No quiero que lleguemos al momento en que tengas que decir, Señor, si no adelgazo, haz que Ricky Martin engorde. No, no quiero llegar a ese punto. Pero vas a ver, no lo digo nada más por molestar, vas a ver que en cuanto empieces a bajar más de peso, hasta vas a bailar con más ganas, te vas a sentir más digerito. Muchas gracias. Arqui, mira, te pareces a los gestos, a los movimientos, este... Pero me parezco a quien soy Ricky Martin. Esto es lo que ahorita vamos en la voz, mamá. Diga la voz, mamá, la voz, mamá. Muchas gracias. Bueno, yo lo único... Yo lo que tengo que decir es que no te puedes confiar y espero que la próxima semana pueda llover más todavía, si es que en verdad dices que te llamas Ricky Martin. Prometido. Muy bien, Arquímedes, te voy a contar una cosita, ven conmigo. Nosotros estuvimos investigando y descubrimos el porqué de esos kilitos de más. Tú vas a voltear a esa pantalla que está allá porque te tenemos una sorpresa. Hola, Arquímedes. ¿Cómo estás, papá? Soy tu abuelita, Iris. Que no te regañen tanto, dile a ellos. Porque yo tengo la culpa de las comidas que te he cocinado, papá, del ajo con gandules que te hago. Y espero que todo te salga bien, que disfrutes mucho allá. Y que cuando vengas a Puerto Rico, sea un artista. Aunque tú lo eres ya, pero que termines de ser. Que sigas adelante. Te amo, te quiere tu abuelita. Bueno, te veo muy emocionado. ¿Qué tienes que decir? Mi abuela para mí es mi todo y... Me enteré hace poco que gracias a Dios ya no tiene cáncer. Así que, amén. Bueno, espero que esa sorpresa, que ese saludo te llene de energía para estar hasta el final de la competencia. Gracias. ¡Fuerte aplauso para nuestro Ricky Martin! Wow, es difícil. Es difícil estar lejos de las personas que queremos, pero ese es el precio que tienen que pagar para estar aquí hasta el final de la competencia. ¿Verdad? Bueno, nuestra segunda concursante es Rebeca Ortiz, que en esta semana tiene el reto de hacernos vibrar imitando la potente voz de Winnie Houston. Veamos sus ensayos. En esta semana es un gran desafío, ya que es un tema donde no tiene movimiento ni coreografías. Estás ahí tú sola, tu alma, tu voz. Bueno, con esta canción, como no es bailable como en la última gala, tengo que coger ventaja de mi voz. Te he montado aquí porque quiero que te sientas por encima del mundo. Cuando me puso ahí en alto, más alto que todo el mundo... Grande, grande, eres grande, ¡vamos! Ahí fue que yo comprendí que yo sí soy grande y que yo sí puedo lograr mi objetivo en esta próxima gala. Ah, disfruta la grandeza. ¡Eso! Yo me llamo Winnie Houston. Yo me llamo Winnie Houston. ¡Vamos! 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 No tengo palabras. ¡Qué difícil imitar a Winnie Houston, ¿no? ¿Qué dice el jurado? Rebeca, vas en ascenso, ¿eh? Vas en ascenso, te felicito. Gracias. Echándole muchas ganas. Yo quiero decirte, tu talento es innegable, tu voz es espectacular. Si te pareces a Winnie cuando tienes algunos tonos que alcanzas, te están haciendo una buena caracterización, pero no estoy viendo la interpretación en ti del personaje, ¿me explico? Entonces, no te confíes a lo que te están poniendo de disfraz y nada más a la voz. Quiero ver las actitudes y las gesticulaciones de Winnie, ¿ok? Gracias. Felicidades. Bueno... Chaparrita, yo te vi más grande que el peinado de Samia. Así te lo pongo. Gracias. ¡Guau! ¡Guau! Bueno, muchísimas gracias, Rebeca. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Recuerden que ustedes en casa también pueden ser parte de nuestro jurado. Comenten la gala con nosotros en directo a través de Twitter. ¡Vamos! Bueno, hay que saber que son muchísimos los obstáculos que tienen que pasar nuestros concursantes para llevarse ese gran premio valorado en $100,000 en asociación con T-Mobile. Un ejemplo de eso es nuestra Alejandra Guzmán, que ha visto su voz afectada a lo largo de la semana. Ella no pudo ensayar porque le tocó guardar reposo y esta noche la decisión de cantar está solo en sus manos. Veamos. La voz tuya está así porque no está acostumbrado a cantar como Alejandra Guzmán. Usted está forzando la voz. No sé si vaya a tener voz ahora que tenga que cantar. Pidan por mí. Como pudieron ver, la voz de Adriana está muy afectada para, bueno, para cantar. Y para ella es una verdadera tragedia porque de no poder cantar hoy, podría quedar automáticamente nominada a abandonar la competencia. Esta decisión la conoceremos más adelante, así que no se muevan porque cuando regresemos, Talía y José José cantarán en este escenario. Esto es Yo me llamo por tu cadena Telemundo. Lía es una artista que te mira y te come con la mirada. Mi reto es este. Esta vez Samia no va a poder decir.